Bienvenido a la sección del Banco Popular que te mantiene siempre informado. A continuación te contamos las noticias más importantes de la semana en el mundo financiero. En su más reciente reunión, la Junta Directiva del Banco de la República decidió de forma unánime aumentar la tasa de intervención en 100 puntos básicos, llevándolo al 11%, su nivel más alto desde 2001. La decisión estuvo en línea con lo esperado por el mercado. En la rueda de prensa posterior, el gerente Villara afirmó que el banco mantiene su compromiso de controlar la inflación y señaló que el equipo técnico del Banco de la República había reducido nuevamente las expectativas de crecimiento de 2023 de 0,7% a 0,5%. La economía de Estados Unidos registró su primer periodo de crecimiento positivo en 2022, en el tercer trimestre. El PIB aumentó un ritmo anualizado de 2,6% por encima del pronóstico de 2,3% y aliviando temporalmente los temores de recesión. El crecimiento se debió en gran parte a la reducción del déficit comercial, aumentos en los gastos del consumidor, la inversión fija no residencial y el gasto público. El Banco Central Europeo anunció un aumento en las tasas de interés de 75 puntos básicos, su tercer aumento consecutivo este año que ha llevado las tasas de intervención al 2%. El incremento en tasas se ajustó a la expectativa del mercado y se espera que los aumentos en tasas continúen en lo que resta del año. En la rueda de prensa posterior, Lagarde afirmó que la inflación sigue siendo demasiado alta y se mantendrá por encima del objetivo durante un periodo prolongado, por lo cual se debe esperar mayores incrementos en la tasa del Banco Central. Tras dos semanas con fuertes desvalorizaciones, el mercado de renta fija en Colombia reflejó una notoria mejoría durante la semana. La valorización se dio en todas las referencias de la curva TES, donde los 24 ganaron 115 puntos básicos, mientras que los 28 y 32 se valorizaron en 119 y 116 puntos básicos respectivamente. De manera similar, el dólar se alejó de los 5.000 pesos al cerrar la semana en 4.835 pesos. Sin embargo, en la última jornada de la semana, la moneda vivió un día de alta volatilidad. Para la semana que inicia, los mercados estarán atentos a la reunión de la FED el miércoles 2 de noviembre y el dato de inflación en Colombia, que se publicará el sábado 5 de noviembre.